como están soy victor bueno hoy les traigo otro episodio pokemon go bueno les vengo a desear que hayan pasado una feliz navidad con sus seres queridos con las personas que aman ya sea familia o amigos y también que para el próximo año que hace el 2000 está muy cerca que todas las cosas que ustedes desean se los consigan cada meta que ustedes también se propusieron lo logre bueno quisiera mandar unos saludos para mis amigos cerca de mi ciudad que estará puto para la gente de la pokebase para amigo ronny para mi amigo andeco para amigo pablito para el médico luis sánchez para mi amigo patroni para mi amigo sergio y para toda la gente de allá de la pokebase en tarapoto bueno también quisiera mandar saludos para mis dos suscriptores acá en el canal de youtube que es chan chanfón y para mario brogue bueno como se están viendo ahorita yo me sitúo acá en san francisco en pier 39 si usted no conoce el lugar abajo de baja las coordenadas están 3 en donde yo me encuentro acá ustedes van a poder capturar todo lo que son magical para que así tengan sus grados aparte este lugar también les sirve para que ustedes pueden subirte de nivel sin ningún problema ya que las pocas paradas las 24 horas del día están con cebo bueno como se están viendo acá yo me sitúo en este lugar y vamos a agarrar unos pequeños mágica como se están viendo que en la pantalla se están cerca mío bueno vamos a capturarlos bueno y aquí vas a agarrar este mágica de pc 32 bueno hasta esperar de lo que es el evento que es que se va a dar del 25 de diciembre hasta el 8 de enero como de repente ya lo sabe o de repente no lo sabe en el anterior vídeo hable qué cosas va a venir que cada día nos van a dar una incubadora para poder incubar lo que son los dos los pokémones 9 y así como haya facilidad lo podamos conseguir también otra otra novedad también que se va a ver en esa fecha va a ser que los pokémones es cuarto charman de revolver son van a salir constantemente y también sus evoluciones que es realizar play store y lo que es el venazo bueno como se están viendo me tocó este mágico de 32 nada más bueno vamos a usar otro mágico a saber cuándo que se nos tocó bueno esto copes de 11 bueno vamos a capturar lo más discúlpese de escopo bien bueno como estaba diciendo ese pequeño evento se va a dar del 25 de diciembre hasta el 8 de enero bueno sólo esto que esperar e intentar agarrar todos los incubadores posibles durante esas semanas bueno como se están viendo como leí como le estaba diciendo yo me encuentro ahorita en lo que san francisco en la calle pier 39 como ustedes pueden visualizar que es un nido de mágica y ahora aquí pueden encontrar todos los pokémones de algo que desean bueno sobre todo como estaba diciendo sólo vine a desear una feliz navidad que que lo estén pasando bonito con sus seres queridos con sus amigos con su familia entre muchos más bueno yo me despido y les espero el siguiente vídeo